Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. La experiencia también puede ser asequible a los demás mediante el relato o su facto. Un proceso de elaboración secundaria en el sentido freudiano, que la convierte en una narrativa dotada de significación, cuando esas reconstrucciones y relatos de la experiencia se comparten. Suelen transformarse en la manera de identidades grupales. Nos acompañan las siguientes personalidades. El maestro José Manuel Garduño Muñoz, representante personal del maestro José Guilmar Solorio Salgado, subdirector de formación continua. De la Dirección General de Secundarias, la maestra María Guadalupe Plata Salazar, representante del maestro Miguel Ángel Torres Martínez, director general de educación secundaria. La maestra Leticia Aguirre Escamilla, subdirectora regional de educación básica de Iztapan de la Saga. El doctor Jesús Vález Miranda, coordinador general del Centro de Maestros Autónomos Antiguos. Además, agradecemos a los coordinadores generales de los 26 centros de maestros pertenecientes a la Subdirección de Formación Código. Les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. Los relatos hablan de la experiencia pedagógica, en las que participaron los docentes, narradores y del mundo escolar e histórico que ellos habitan y cuentan. Para eso, sin dudas, incorporan elementos autobiográficos, pero lo hacen en la medida que contribuyen a configurar la intriga pedagógica del relato. Palabras de apertura por el maestro José Manuel Garuño Muñoz, representante personal del maestro José Guilmar Soledez Salgado, subdirector de formación continua. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas, muchas gracias, doctor Reinaldo. Para mí es un privilegio coincidir con cada uno de ustedes en esta tan importante conferencia. En primer lugar, quiero transmitirles un saludo afectuoso del subsecretario de Educación Básica, el licenciado Rogelio Tinoco García. Asimismo, les envía un cordial saludo al maestro José Guilmar Soledez Salgado, subdirector de formación continua, con quien conversamos por la mañana sobre la presencia del doctor Daniel Hugo Suárez. Saludo con respeto al doctor Daniel Hugo Suárez, quien en esta ocasión será nuestro ponente. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por estar aquí. También saludo con gran aprecio al doctor Jesús Vargas Miranda, coordinador general del Centro de Maestros de Tonatico. Maestro Jesús, un cordial saludo del maestro José Guilmar. A nombre del licenciado maestro José Guilmar Soledez Salgado, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes a esta conferencia, Memorias Pedagógicas, Profesoras y Profesores Narradores. Y de acuerdo con lo que mencionaba Bruner, quien afirma que narrar renueva la vida social porque permite el continuo mercado de los significados, el desarrollo del pensamiento crítico que nace en la conciencia y en la capacidad de descentralizarse para escuchar activamente. ¿Qué tan importante es narrar la propia vida, las experiencias personales y profesionales, los sueños, las realizaciones, las aspiraciones y la búsqueda de uno mismo sobre el sentido del ser y estar en el mundo? Esta opción se convierte en el medio de documentar, materializar socioculturalmente la existencia humana. Es por esto que tiene gran relevancia esta conferencia que hoy nos presenta el doctor Hugo Suárez. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Lo que se propone es convidar a los docentes a que narren sus historias pedagógicas, a que cuenten sus experiencias escolares, a que hagan lo que suelen hacer, contar relatos pedagógicos, pero dentro de ciertas reglas de juego y bajo determinadas condiciones organizacionales y metodológicas, en cuya definición están también invitados a participar. Los dejo a continuación para la moderación de este evento al doctor Jesús Vargas Miranda, coordinador general del Centro de Maestros de Tonatico. Adelante. Muchas gracias, Rey. Buenas tardes a todas, a todos, con el permiso de las autoridades, compañeras, compañeros, profesores, que hoy nos damos cita en respuesta a esta convocatoria. Pues bienvenidas, bienvenidos. Gracias al maestro José Manuel por este emotivo mensaje que nos envía el licenciado Gilmar. Pues gracias, gracias a la maestra Leti, del subdirectora del Regional Ixtapan de la Sal, que siempre nos apoya y está con nosotros. Muchas gracias. Pues es una distinción llevar la moderación de tan magno acontecimiento. Daré lectura a continuación, una breve reseña de la extensa trayectoria en el tema de nuestro ponente invitado, Daniel Hugo Suárez, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular del Departamento de Ciencias de la Educación y vicedirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esa facultad se desempeña además como coordinador del programa de extensión universitaria, formación docente y narrativas pedagógicas, en el que desarrolla proyectos de investigación, formación, acción participativa, junto con docentes de Argentina y otros países de América Latina. También es profesor en la maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Ocioeducativas en el Doctorado en Ciencias de la Educación. Asimismo, es coordinador del programa específico Investigación Narrativa, Biográfica y Autobiográfica del Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Rosario, en el que dicta los seminarios Metodología de la Investigación, Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas y Talleres de Tesis I y II. Sus líneas de investigación, docencia y extensión universitaria se interesan por el saber, la experiencia, el discurso y la práctica pedagógica. Los movimientos y experiencias colectivas de docentes que indagan sus prácticas, los problemas pedagógicos de la formación de docentes y los estudios narrativos de la educación, particularmente a través de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Se ha especializado en cuestiones de investigación pedagógica desde la perspectiva narrativa, biográfica y autobiográfica y ha publicado infinidad de libros, ensayos y artículos en diferentes idiomas, español, portugués, inglés, francés, catalán e italiano. Este es un muy breve resumen, compañeros, compañeras, de la productiva obra de investigación y publicación en el tema de la documentación narrativa que hoy nos presenta el doctor Daniel Hugo Suárez. Antes de darle la palabra al doctor Daniel Hugo Suárez, comunico a ustedes atentamente que viviremos a continuación dos momentos del trabajo. Primero, la disertación en la que el doctor Daniel Hugo Suárez nos presentará parte de sus aportes a la investigación sobre el tema que hoy nos convoca. Para el segundo momento, tendremos oportunidad de compartir las preguntas que ustedes nos hagan llegar mediante el chat correspondiente, por lo que les invito atentamente a que hagan uso de ese medio de comunicación. Estimado doctor Daniel Hugo Suárez, bienvenido, un placer darte nuevamente la bienvenida en este tiempo y a través de este espacio, pues a este bello país nuestro, México, tu México, y en particular, pues al Estado de México. Doctor Daniel, pues un placer tenerte por estos rumbos. Muchas gracias. Bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias a vos, Jesús. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero, antes que nada, agradecer esta oportunidad que el Centro de Maestros de Tanatico y la subdirección de formación continua del Estado de México me dan, ¿no?, de traer una vez más o de llevar una vez más hacia su bello país, y que estimo que cálido país en este momento, acá estamos con bastante frío. Bueno, parte de lo que venimos haciendo, de nuestras reflexiones, de nuestro trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el programa de extensión universitaria, en las sucesivas programaciones de investigación que venimos desarrollando, ¿no?, en torno a esto, de contribuir a la construcción de memoria pedagógica, o si quieren, ¿no?, de contribuir a la recreación del saber pedagógico público a través de la indagación narrativa y autobiográfica o biográfica de los docentes, de los educadores, ¿no?, y tratar de construir en esa colaboración, en esa coparticipación, saberes pedagógicos que tal vez por separado no podríamos construir, ¿no?, ni en la universidad, en la escuela, en esa conversación cada vez más transitada, cada vez más experimentada, al menos en Argentina, entre la universidad y las escuelas, las instituciones de formación docente, en fin, el campo pedagógico. Pero antes de meterme en las cuestiones metodológicas, medulares, ¿no?, de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, esa forma particular y una de las tantas de producir memoria pedagógica de las escuelas y de los docentes, me gustaría dar un pequeño rodeo, que espero que no se extienda demasiado, pero que considero absolutamente necesario, ¿no?, esta idea de cómo pensar la memoria pedagógica o cómo la pensamos nosotros a la memoria pedagógica y qué viene significando esto de memoria pedagógica, ¿no?, que tiene alguna resonancia, ¿no?, a este rescate del valor testimonial, biográfico y autobiográfico, ¿no?, muy vinculado, al menos en Argentina, con, bueno, con las luchas por la verdad, la justicia, ¿no?, y la memoria, justamente, en relación con los derechos humanos, ¿no?, nosotros tenemos un libro fundante, ¿no?, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, esas actividades de memoria. Pero que en el campo de la pedagogía adquieren un valor también muy significativo, a pesar de que no tiene que ver con temas tan dramáticos o excepcionalmente cotidianos, ¿no?, como son las violaciones a los derechos humanos en nuestros países, y que tienen que ver con los sucesos cotidianos y los saberes cotidianos que se construyen, ¿no?, al ras de la experiencia escolar, y que requieren ser recuperados, reconocidos, documentados, debatidos, transformados en saber pedagógico. Entonces, me gusta pensar la memoria pedagógica, o nos gusta pensar la memoria pedagógica, como parte de un movimiento intelectual más amplio de recuperación de la pedagogía, ¿no? Pero no tanto de la recuperación de la pedagogía como una disciplina más, ¿no?, en el campo de las ciencias de la educación, sino más bien que nos gusta pensarnos en esto, en movimiento, pensarla más bien como un campo, ¿no?, un campo de saber, de experiencia, de discurso y de subjetivación, ¿no?, atravesado por, obviamente, por relaciones de poder, pero que, en definitiva, plantea distintos posicionamientos, distintas posiciones, distintas formas de pensar, de nombrar, ¿no?, y de ganar legitimidad, ¿no?, en ciertas formas de imaginar la experiencia educativa o la educación. Nos parecía este movimiento, ¿no?, que es muy heterogéneo y que es emergente, pero cada vez más poderoso, ¿no?, que tiene referentes muy poderosos también en Europa, por ejemplo, Philippe Merier, ¿no?, y su reciente libro, Recuperar a la Pedagogía, donde habla justamente de recuperar a la pedagogía como forma de discurso y como forma de pensamiento acerca de lo educativo o reclamando, ¿no?, la especificidad es de saber, ¿no?, y los peligros de su colonización por otras formas de saber, ¿no?, que también irrumpen en el campo educativo, en el campo de la discursividad educativa. Él se refiere fundamentalmente al discurso del marketing, ¿no?, del mercado, y al discurso banal, ¿no?, de las neurociencias, ¿no?, y también la aparición de algunos gurús que desvirtúan, ¿no?, esta especificidad y la densidad, ¿no?, conceptual y fundamentalmente narrativa de la pedagogía, ¿no?, u otros autores como Jorge La Rosa, Carlos Esclía, Fernando Bárcena, ¿no?, Melich, José Contreras, que nos vienen tratando de imaginar o de inventar una lengua para la conversación pedagógica, nos dice Jorge La Rosa, ¿no?, reinventar una prosa de profesor que pueda nombrar la experiencia única y repetible, ¿no?, del acto pedagógico, del encuentro con el otro, de esa acogida, de ese recibimiento, de ese mostrarle el mundo, y mostrarle el mundo con amor, ¿no?, con ciertas resonancias, Ana Arendt. Y que ellos, ¿no?, los que nombré, exploran y difuminan los márgenes entre pedagogía, literatura, filosofía, cine, crítica literaria, crítica cinematográfica, ¿no?, y buscan ahí, indagan, no solamente la experiencia de ser profesor, sino la lengua que se utiliza para hablar de cuestiones vinculadas a la educación y a la práctica pedagógica. O tal vez los movimientos pedagógicos latinoamericanos, y hago en plural porque son muchos y muy heterogéneos también, ¿no?, que se preocupan, o sea, vienen preocupando y ocupando de generar oportunidades de investigación, de formación, ¿no?, y de acción pedagógica protagonizadas por docentes, movilizados, ¿no?, movilizando y vitalizando la pedagogía o revitalizándola a través de la recuperación de la voz, del saber, de experiencia, de la experiencia y de los discursos que usan, que usamos los maestros y las maestras cuando hacemos la experiencia educativa y cuando habitamos el mundo escolar. Movimientos que reclaman, y acá viene una cuestión muy importante, la especificidad del saber pedagógico, ¿no?, la especificidad epistemológica, ontológica, estética del saber pedagógico. Y reclaman también la irreductibilidad de ese saber, es decir, la dificultad de pensar que ese saber para ser comprendido debe ser reducido a los términos y las reglas de composición de otros lenguajes, ¿no?, tal vez entre las ciencias, sino que reclaman la posibilidad de su propia enunciación, de sus propias reglas de composición y de sus propios criterios de validación. Porque no se trata de un saber disciplinado, sino también, tal vez, de un saber intradisciplinar o paradisciplinar, e inclusive algunos lo piensan como un saber indisciplinado, ¿no?, que se construye en tensión con el saber científico, justamente porque las versiones más cientificistas de las ciencias de la educación y tecnocráticas, reconjugadas ahora en clave neoliberal, de discurso neoliberal, ha tendido a invisibilizarlas, a marginalizarlas, a descalificarlas como formas, inclusive, de creencia, saber popular, pedagogía espontánea, o formas, inclusive, de superstición, o que directamente fueron relegadas a un lugar marginal, impreciso, incierto, como una mediadora normativa, instrumental, entre la teoría y la práctica, íntimamente asociada a cierta didáctica o teoría instrumental de la enseñanza. Esta forma, esta especificidad, sin lugar a dudas, tiene que ver con la práctica, y se define como saber práctico. Inclusive, algunos la mencionan como una forma de inteligencia fronética, que recupera esta idea aristotélica de una forma de saber específica que surge de la acción, de la experiencia, por ejemplo, como saber de oficio o saber profesional, y que, una vez objetivada, se configura como un saber público con la posibilidad de participar en los debates públicos y especializados acerca del mundo. Entonces, esa especificidad recuperada y valorada también plantea, según este movimiento, la posibilidad de no solamente investigar y revisitar la experiencia educativa para reconocer ahí saberes y sujetos y formas de discurso, sino también revisitar las formas discursivas que utilizamos para nombrarlo, para dar cuenta de él y para comprenderlo. Y también para evitarlo. Es decir, que piensa su intervención en esos en esos distintos planos, no solamente en la conformación de ciertos saberes, saberes públicos, no solamente en el reconocimiento y la documentación de experiencias que presuponen y suponen saber, no solamente como formas de narrativas acerca de la educación para comprenderla y reinterpretarla, sino también en la formación y la conformación de sujetos y de sujetos de pedagogía en este caso. Entonces, resulta también de esta forma de entender la memoria y entender el saber pedagógico o la pedagogía que reclama ser sacada del olvido, del silenciamiento y de la invisibilidad como un ejercicio de revitalización y de recuperación de saberes, experiencias, sujetos y discursos. Y que reclama al mismo tiempo, como decía antes, una forma de investigación educativa específica que a mí me gusta llamarla como investigación pedagógica, acercándome a José Contreras, que plantea un tipo de investigación educativa específicamente orientada a la comprensión y la interpretación de la experiencia educativa como categoría fundamental y como forma también de reinventar el saber pedagógico y el saber educativo como una forma de investigación que reclama sus propias reglas de validación que tienen que ver también con el imperativo pragmático que plantea Buaventura de Sousa Santos como forma, como modalidad fundamental, como interpelación fuerte vinculado a un cambio de paradigma en la ciencia y que justamente en este intento de desmarcarse de las formas convencionales de producción de conocimiento dialoga con y participa también de lo que se ha denominado el giro poscualitativo o que sintetiza de alguna manera esos sucesivos virajes que interpelaron a la ciencia moderna hasta conmoverla y plantear su crisis el giro lingüístico el giro hermenéutico interpretativo el giro narrativo el giro feminista el giro descolonial el giro el viraje queer el giro afectivo que interpela por ejemplo este carácter centrado patriarcal occidental eurocéntrico de pensar la ciencia y que plantea la posibilidad de recuperar micro relatos para revivificarla para llenarlo de vida para pensar otra manera de hacer ciencia entonces este movimiento donde me gusta escribir la documentación narrativa tiene que ver con generar otras vías para esa recuperación y esa revitalización y que involucra distintos tipos de preocupaciones por ejemplo la recuperación y la relectura de pedagogos pedagogías y experiencias pedagógicas olvidadas por la historia Adriana Puyros y el grupo de APEAL de Argentina y de México y de América Latina viene haciendo un trabajo muy interesante de reconstrucción histórica y de visibilización de experiencias pedagógicas olvidadas por bueno por el discurso y por las pedagogías dominantes o por las formas de saber dominantes recupera Argentina cantidad de experiencias colectivas y individuales que las plantea como potenciales alternativas para imaginar otras formas de educación o el trabajo que viene haciendo el Instituto de Estudio Pedagógico de la Universidad de Chile con Leonora Reyes recuperando también del olvido experiencias pedagógicas disruptivas revolucionarias populares en la historia de la educación chilena esa es una vía pero también recuperar pedagogos olvidados Simón Rodríguez por ejemplo ha sido recuperado recientemente o algunos otros pedagogos como Luis Iglesias el maestro rural argentina que narraba y relataba sus experiencias pedagógicas en las pampas del sur y también la necesidad de releer a nuestros pedagogos consagrados la relectura de Freire nuevas lecturas de Freire nuevas lecturas de pedagogos y de pedagogas latinoamericanos leerlos en otra clave tal vez poniendo en discusión viejas lecturas y ponerlo en tensión también de acuerdo a los requerimientos y problemas pedagógicos contemporáneos otra vía es la que recomiendan por ejemplo La Rosa y Esclía y que yo ampliaría que sería la lectura pedagógica de obras literarias científicas filosóficas cinematográficas periodísticas explorando no solamente sus aportes conceptuales y metodológicos sino también estéticos y la posibilidad de una nueva conversación entre la pedagogía y las ciencias de la educación sin esa mediación asimétrica o esa relación asimétrica que hasta ahora venía operando y tal vez generando espacios de conversación en las múltiples zonas de contacto que se pueden retrasar por ejemplo entre sociología de la educación y pedagogía entre antropología de la educación o historia de la educación y psicología de la educación con la pedagogía no se habla de reemplazar esas formas de saber por la pedagogía sino de establecer una nueva ecología de saberes a partir del reconocimiento del saber pedagógico como un saber público legitimado que se valida a través de reglas de validación y criterios públicos y compartidos por la comunidad y que a partir de esa legitimidad también puede ponerse a dialogar con otras formas de saber y la tercera vía que es la que hemos optado con la documentación narrativa que es la de recuperar reconstruir documentar experiencias de la praxis pedagógica que resulten significativas o alternativas o emergentes prácticas y experiencias educativas singulares o colectivas pero siempre situadas siempre arraigadas en territorio siempre desarrolladas por sujetos que se posicionan en esa trama de relaciones de saber experiencia discurso subjetivación y poder que supone el campo pedagogo esa es la tarea por ejemplo de la expedición pedagógica nacional de Colombia de recuperando experiencias pedagógicas en toda la geografía colombiana y planteando una geopedagogía plasmada en un atlas pedagógico nacional me parece fue una experiencia también antecedente muy valiosa que utilizó intensivamente las narrativas pero tal vez la documentación narrativa de experiencias pedagógicas es la que se orienta más nítidamente a validar y recuperar los aportes de la investigación narrativa y de la narrativa como expresión de la experiencia humana como sensibilidad como forma de relación con el mundo y no tan solo como método o metodología de la investigación es decir que la opción por la narrativa y por la investigación narrativa no es tan solo metodológica tiene que ver también con razones epistemopolíticas por las posibilidades de democratizar la voz la palabra la indagación la investigación y la formación al generar condiciones de posibilidad para que los sujetos de la práxis pedagógica indagando su propia experiencia puedan producir saber pedagógico y un saber pedagógico público que intervenga en el campo del debate educativo inclusive especializado la documentación narrativa es una forma particular de pensarlo y de llevarlo adelante y que si me permiten no voy a compartir todo el powerpoint que preparé para hoy me gustaría detenerme en algunos puntos o recorrerlo muy rápidamente para llegar a la cuestión metodológica fundamental que plantea la documentación narrativa como forma como forma de pensar habitar documentar indagar y formarse en el campo pedagógico en principio esto la documentación narrativa escrita y pensada como una forma de trabajo pedagógico como una modalidad de investigación pedagógica y como una modalidad también de desarrollo profesional docente entre pedagogos como una modalidad de trabajo participativo en la medida en que los docentes que coparticipan con los investigadores universitarios participan en cada uno de los momentos del proceso de investigación formación y acción no solamente suministran sus relatos para la interpretación especializada sino que se involucran en un proceso inclusive de definición del diseño de la investigación de la investigación de la formación y la acción y que plantea que a través de la escritura de relatos de experiencia y su reescritura como vamos a ver después al mismo tiempo los docentes indaguen su propia experiencia generen saber pedagógico al partir del saber de experiencia que documentan que intervengan con ese saber en el debate público ratificado por la autoría que ellos sostienen sobre su obra sobre su relato y que en el mismo proceso de escritura y reescritura y de edición de ese relato como vamos a ver después también transforman sus formas de conciencia profesional de formas de conciencia práctica vinculado al saber de experiencia construido como saber de oficio como saber artesano de maestro en la experiencia profesional como formas de conciencia discursiva a través de las objetivaciones escritas que produce en esta espiral de escrituras y como y también como forma de documentación de generar un documento vivo a través del relato respecto de esa propia experiencia que conduce a formas de conciencia crítica sobre todo cuando estas modalidades de indagación formación y acción se escriben en redes y en colectivos de docentes movilizados por la transformación de la escuela por la defensa de la educación es decir que en un mismo movimiento se vinculan la investigación pedagógica la formación entre pares que leen y construyen sus relatos y la auto formación de los docentes que narran y al mismo tiempo su intervención o acción discursiva en el campo pedagógico la medida en que los relatos que se producen en esta espiral de lecturas escrituras comentarios conversaciones en torno de los relatos de experiencias que viven y experimentan los docentes finalmente se disponen públicamente los docentes participan también del debate en torno de las condiciones de publicabilidad de los relatos o los destinos o los circuitos de circulación de los relatos comprometiéndose también no solamente con la producción de saber sino también con su circulación y su recepción garantizando que ese saber producido se escriba en el debate y se escriba en el campo pedagógico en tanto campo de saber y de discurso por eso documentar la experiencia pedagógica o el dispositivo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas no se trata tan solo de escribir de escribir relatos se trata de escribir la escritura de relatos en un circuito de lecturas comentarios y conversaciones entre docentes entre maestros y maestras que también no solamente participan del mundo escolar y llevan adelante experiencias educativas sino que están preocupadas y ocupados en tratar de documentarlo a través de relatos tratar de reconstruirlo y de indagarlo a través de las potencialidades que ofrecen las narrativas y de acuerdo a ciertas condiciones organizacionales y fundamentalmente denunciación que habilitan la toma de la palabra por parte de los docentes sobre todo que también se preocupa y ocupa por generar esas condiciones incorporando esa lectura del mundo y de las posibilidades de emplear este tipo de dispositivos dentro de la indagación pedagógica desarrollan tanto los investigadores que coordinan el proceso como los docentes narradores que indagan su experiencia al mismo tiempo con arreglo a determinados criterios metodológicos que son propios del campo pedagógico y de este tipo específico de saber por ejemplo la validación dialógica de este tipo de procesos de producción de saber es un criterio planteado por muchos autores como como un criterio propio de este tipo de saber propio del campo pedagógico que resulta absolutamente pertinente en el campo educativo pero que resultaría inclusive disruptivo subversivo en el campo científico consolidado de las disciplinas de las disciplinas de la ciencia de la educación por ejemplo la idea de que el diálogo o que la validez democrática o catalítica o pragmática no se valide esta posibilidad de que ese tipo de saber no solamente comprenda la experiencia sino que también la transforme y oriente cursos de acción transformadora interviniendo volviendo al mundo como todo saber práctico como toda inteligencia fronética entonces la documentación narrativa define en conversación con otros campos de saber por ejemplo la investigación narrativa y autobiográfica pero también la etnografía de educación o cierta investigación post cualitativa no hay la investigación acción participativa los talleres de investigación de la práctica que no me pondría ahora a describir y mucho menos a plantear los puntos de convergencia y divergencia pero que generan y que colaboran a que este tipo de investigación pedagógica defina sus propios criterios en conversación en diálogo con otras formas de saber con las cuales intenta interlocutar desde su propia especificidad y también esta idea de formación entendida no solamente como autoformación y coformación entre docentes que narran su experiencia se leen los relatos se los comentan y conversan sino también como conformación como la formación de sujetos colectivos y no tan solo sujetos individuales habilitándolos esta idea ya convencional y dominante de formación que la entiende como capacitación es decir como generar capacidades que los sujetos no tienen y no como forma de desarrollo profesional centrado en la experiencia y en el saber de experiencia que trata de recuperar lo que los docentes si saben y si hacen y que trabaja justamente con la parte llena del vaso y no a través de la teoría del déficit planteando la posibilidad de la autoformación a través del proceso de indagación y al mismo tiempo procesos de conformación en la medida en que se tramitan colectivamente se editan colectivamente los relatos singulares de los participantes entonces la idea de conformación me parece muy sugerente y tiene que ver también con uno de los efectos prácticos que es la constitución de comunidades de interpretación pedagógica constituidos protagonizados por docentes en el campo educativo docentes que recrean la memoria pedagógica de la escuela y de la y de la práctica educativa recuperando su propia voz recuperando su propio el propio saber transformándolo y proyectándolo hacia el debate público o sea que se trata de leer comentar conversar entre docentes y no tan solo de escribir y no solamente escribir de una vez para siempre sino que al escribir y reescribir al dar a leer el relato al ser comentado y al ser conversado entre pares entre colegas que no solamente llevan adelante experiencia sino que la investigan se va generando lo que algunos autores como Connell y Klandin llaman comunidades de atención mutua o de escucha y que a algunos nos gusta llamar comunidades de interpretación pedagógica o comunidades de investigación formación acción protagonizados por docentes entonces la idea es que esas escrituras o las sucesivas versiones de las escrituras se escriban en una suerte de espiral hermenéutica colectiva en donde los docentes contribuyen con sus propias lecturas a las lecturas que hace el docente narrador como otro respecto de su propio texto aburizando las hipótesis interpretativas generando una multiplicidad de interpretaciones que ayudan al docente narrador a encontrar pistas indicios para la indagación y revisitar la experiencia y recuperar documentos personales u otro tipo de fuentes que informen y generen polifonía y densidad pedagógica al propio relato sino también indagando las formas narrativas los moldes narrativos que usa y de los que dispone para dar cuenta narrativamente a través del relato vaya la redundancia de esa experiencia o sea que indaga no solamente la experiencia sino las formas discursivas tratando de desmontarlas de deconstruirlas para no avanzar con ese proceso deconstructivo y analítico de infinito sino recuperando un sentido pragmático en el sentido pragmático de construir un lenguaje afirmativo para la comprensión del mundo pedagógico y su documentación es decir que plantea al mismo tiempo un doble juego analítico hermenéutico deconstructivo pero al mismo tiempo un proceso de producción afirmativa de discurso pedagógico centrado en la elaboración de saber pedagógico y atendiendo a la experiencia educativa en territorio que llevan adelante los docentes los educadores por eso este tipo de dispositivo también me gusta pensarlo como una política de conocimiento para el campo educativo una política de conocimiento que supone al mismo tiempo una política de reconocimiento de sujetos experiencias discursos y saberes que fueron invisibilizadas por el ejercicio hegemónico de las formas dominantes de saber aquellas que Merié de las que quiere recuperar Merié a la pedagogía aquellas cuya lengua se ha tornado impronunciable según nos dice Jorge La Rosa y que justamente por eso hay que reinventar elaborando y relaborando la prosa del profesor y también como un ejercicio que decoloniza nuestra lengua que torna visible las pedagogías que se pueden construir a partir de la reconstrucción y la documentación de la experiencia y que plantea también un fuerte desafío para los docentes para las maestras los maestros de maestres en involucrarse activamente como sujeto de pedagogía y no ya tanto como objeto de intervenciones pedagógicas reposicionándose fuertemente en el campo educativo como un sujeto de pedagogía como un sujeto productor de saber no exclusivo o excluyente sino saber que está disponible para el debate en la medida en que no ratifica dogmáticamente el saber de experiencia sino que opera narrativamente sobre él para indagarlo y reconstruirlo como forma de saber y de discurso legítimo esa es la dimensión epistemopolítica medular de la documentación narrativa y de todo este movimiento de recuperación y de revitalización de la pedagogía de sacarlo de ese hueco de saber y de discurso o especulativo metafísico abstruso y normativo o del discurso eficaz de la eficiencia educativa no exigida por el rendimiento en el mercado y al mismo tiempo recuperar viejas tradiciones pedagógicas construidas históricamente por sujetos individuales y colectivos en nuestros territorios que fueron muy fértiles de pedagogía para para ponerlos en el centro del debate realimentar la pulsión pedagógica alimentar la imaginación pedagógica de maestros y maestras profesores y profesoras de cualquier nivel educativo que tengan en sus manos la tarea tan difícil y últimamente reivindicada a partir de la trágica transparencia de pandemia de la pandemia comienza a ser reconocida como una tarea que tiene su especificidad profesional y académica y que no es tan solo un lugar marginal secundario de nuestra vida si algo nos ha mostrado la pandemia no solamente como la escuela funciona como también moderador tenue moderador pero moderador al fin de las injusticias violencias y desigualdades que surjan nuestros países sino también la oportunidad también de recrear nuestras formas de hacer escuela de hacer pedagogía de hacer enseñanza y de a través de esa experiencia poder imaginarnos otras formas de hacer escuela otra forma de hacer educación y otra forma de vivir juntos en este mundo se trata justamente de eso de incorporar también a este ejercicio de memoria pedagógica de memoria del presente pedagógico de los problemas pedagógicos contemporáneos tal como los nombran los dicen los entienden y los hacen los que viven en ese territorio y lo construyen cotidianamente sino también para que esa voz pueda multiplicarse y también pueda ser incorporado en la conversación educativa con esta firme convicción de que son esas ecologías de saberes pedagógicos en los que nos van a permitir formas de discurso y formas de saber que solos o aislados no podíamos construir ni en la universidad ni en la escuela así que bueno es una apretada síntesis de cómo interpretamos a la documentación narrativa en el campo pedagógico y de cómo ese entramado de lecturas escrituras de escrituras lecturas comentarios conversaciones y reescrituras y en el medio indagaciones acerca de la experiencia y acerca del discurso con el que nombramos la experiencia bueno es lo que les propongo para conversar si no me excedí demasiado de tiempo creo que estamos bastante bien doctor muchas gracias por este recorrido como dice usted pues apretado pero muy claro muy interesante tenemos una serie de reflexiones y de preguntas que llegan por dos por tres vías a este a esta convocatoria la primera habíamos comentado previamente que habíamos dejado por ahí en un drive algunas lecturas para preparar la conferencia y también un formato para preguntas por anticipado hay investigadoras compañeros maestros que en méxico en el estado de méxico están trabajando pues estas investigaciones y la están recuperando como una forma de reflexionar la práctica entonces pues colocamos para que usted nos indique si le hacemos leemos algunas preguntas por separado las lanzamos todas juntas y hacemos un bloque usted me indica como le parezca a usted doctor muchas gracias bueno pues en días hay un texto bellísimo de joan carles mellich el texto como otro en el que nos invita a reflexionar y a poner como parte de esto que nos has dejado en la mesa en el diálogo esto de pasar de una pedagogía del conocimiento a una pedagogía del acontecimiento y vaya que me parece que la pedagogía del acontecimiento que hoy incluso nos invitas a reflexionar e incorporar pues nos ayudaría precisamente como previo para plantear algunas preguntas pues en primer lugar hay algunas preguntas que hemos agrupado aquí en este sentido y en estas reflexiones sobre todo así de manera sintética es una pregunta de las que más se repite ¿cuál sería de manera sintética alguno de los elementos que tendríamos que considerar para narrar una experiencia doctor? Para narrarle una experiencia contar una historia básicamente primero contarla oralmente contársela a otros generar varios borradores y varias versiones pero me gustaría precisar un poco la pregunta porque una cuestión es narrar una experiencia y otra cosa es documentar narrativamente una experiencia narrar una experiencia se puede hacer solo documentar narrativamente una experiencia no se puede hacer solo narrar una experiencia pedagógica se puede hacer de una vez para siempre una primera versión la documentación narrativa de experiencias pedagógicas exige sucesivas versiones y no solamente sucesivas versiones sino también comentarios sobre las sucesivas versiones en lo que llamamos clínica de edición donde se puede ver el proceso de transformación del texto y al mismo tiempo leer en esos textos el proceso formativo y de producción de saber desarrollado o sea se puede establecer también una reflexión meta acerca del proceso de indagación por eso hablamos de un proceso de investigación y no solamente de un ejercicio narrativo o sea que todo ejercicio narrativo implica indagar la propia experiencia eso no cabe la menor duda ahora alcanza esa indagación para pensar en una modalidad de investigación que pretende producir saber público o requiere esto una reflexión meta o reflexión metodológica que planteen los criterios de composición de ese texto en la documentación narrativa nosotros hemos aprendido que dar a leer el texto forma parte de un proceso de formación y de indagación muy importante el mismo hecho de leer el texto a otros en voz alta genera un cierto extrañamiento respecto al propio texto respecto de esa objetivación que permite un proceso reflexivo y si me permite ni lo rebasa porque no se trata tan solo de reflexionar que está muy bueno sino tal vez de indagar reflexivamente volver a la experiencia revisitarla a partir de las pistas que nos da el relato para encontrar sentidos más profundos por ejemplo si uno narra y encuentra que cobra mucha significación un acontecimiento por ejemplo una asamblea de profesores uno podría tratar la revisita pero no solamente a través de su memoria sino que puede consultar o entrevistar conversacionalmente a partícipes de esa de aquella reunión de profesores de aquella asamblea de profesores y puede generar más polifonía y más densidad narrativa a la intriga por ejemplo recreando aquella conversación si considera que los debates de esa asamblea aportan elementos significativos a la trama que esa memoria pedagógica intenta recuperar y reconstruir o tal vez pueda encontrar pistas sobre sus formas de decir por qué usas esta palabra y no otra puede ser el comentario de un colega que lee su relato y eso dispara también una indagación narrativa sobre la propia experiencia y sobre el propio discurso así que no se trata y la conversación que se genera entre estos docentes narradores que compartieron sus versiones del relato cierra provisoriamente un primer rulo o un rulo de esta espiral hermenéutica que se repite con las sucesivas versiones de los relatos y que exige y forma en lectura comentario y conversación en torno de los relatos esto no lo medimos nosotros pero los docentes que participan en procesos de documentación narrativa de experiencias pedagógicas también se hacen expertos en lenguaje comienzan es muy curioso comienzan a leer a lingüistas y no tan solo a pedagogos claro lo leen como planteábamos antes lo leen como pedagogos desde una posición de enunciación de pedagogos y esa lectura no va a ser la lectura especializada de lingüista como qué sé yo como yo leo filosofía lo leo como pedagogo no como filósofo la filosofía exige tiene unas reglas muy exigentes de lectura que yo desde la posición de pedagogo eludo y lo leo ese texto como cualquier otro texto como pedagogo José Contreras en su libro investigar la experiencia educativa compilado con Núria Pérez de Lara pero en su artículo el capítulo 9 de ese libro investigar la experiencia educativa y la investigación educativa como experiencia o algo así el título que lo recomiendo él dice no busco teorías busco textos y acá da toda una clave de lectura muy interesante y muy intensa profundamente hermenéutica no darle una entidad o una categoría de inventario un inventario o no hacer una lectura como decirlo vicaria tratando de incorporar esa lectura en una de las cajas sino tomar el texto en su brutal textualidad lo que hace lo que permite que podamos aproximar producciones muy interesantes y campos de sentido muy interesantes entre la literatura del arte la pedagogía y la ciencia porque el tipo de saber específico que produce la investigación pedagógica tiene que ver con una forma particular de saber que no requiere un lenguaje formalizado abstracto matematizado inclusive algunos lo plantean como inteligencia afronética y a teórica sino más bien constituida por otras reglas de compas de composición que nos acercan al relato de experiencia al ensayo o a la descripción de dispositivos y de obras pedagógicas como comentarios de obras pedagógicas que vendría a ser básicamente el ensayo documentar narrativamente la experiencia pedagógica supone eso generar primero las condiciones de enunciación por ejemplo establecer una estructura de participación de relaciones horizontales esa es una exigencia fundamental en la documentación narrativa de experiencias pedagógicas para decirlo de otra forma hay que conformar colectivos de docentes los docentes deben ser convidados invitados en la radicalidad de toda invitación una invitación es aquello aquel convite en el cual uno puede rehusarse a ir y los problemas que esto plantea para llevar adelante este tipo de estrategias en el campo pedagógico que están estructurados con unas jerarquías muy verticalizadas y estructuras de participación muy jerarquizadas entonces ahí hay que establecer mediaciones que son metodológicas porque lo exige la investigación narrativa de generar relaciones horizontales que no quiere decir simétricas y aquí vienen otras consecuencias metodológicas importantísimas la idea de horizontalidad proviene de esta idea de fusión de horizontes que trae Hans-Georg Gadamer desde la hermenéutica esta idea de que una conversación puede llevarse adelante solo a partir de generar una fusión de horizontes digámoslo de otra manera de compartir un horizonte de sentido que permita la interlocución pero al mismo tiempo la conversación nos dice Gadamer exige que haya diferencias y que no sepamos a dónde vamos implica ciertas condiciones por ejemplo las exigencias de definición los objetivos no tienen mucho sentido en este tipo de investigación porque los objetivos son metas a ser cumplidas mientras que estas estrategias indiciarias que las compartimos con la etnografía por ejemplo o cierta historia de seguir pistas más que seguir indicadores de moverse más como un detective que como un investigador de laboratorio hace que digamos que las reglas metodológicas sean otras pero que sean explícitas y públicas la de horizontalidad es fundamental entonces bueno generar esas condiciones forma parte de un momento metodológico forma parte de las preocupaciones y ocupaciones de este tipo de investigación no siempre están dadas las condiciones de horizontalidad requeridas para llevar adelante este tipo de dispositivos en la universidad también tenemos ese problema porque la universidad también se asienta y produce e interlocuta desde un lugar una posición privilegiada dentro de las relaciones de saber y las distribuciones de poder que operan en el campo en el campo de saber se presupone que el investigador va a regular el proceso de investigación hay todo un ejercicio de repliegue de nosotros los investigadores universitarios de repliegue de reposicionamiento para habilitar para que se habilite la toma de la palabra que en ningún momento la damos sino que generamos junto con los docentes las condiciones para que se tome la palabra y no que sea cedida desde un lugar de poder son minucias que en la investigación convencional no tienen cabida pero que en este tipo de investigación resultan fundamentales y que exigen por ejemplo que esta espiral hermenéutica conduzca a nuevas versiones de relato basadas en la indagación narrativa no solamente en la imaginación aunque la imaginación es un componente fundamental de este tipo de indagación pero no por otra parte no tienen que ser investigaciones de fantasía o sea tienen que cubrir condiciones de verosimilitud que exigen este tipo de investigación o sea que narrar la experiencia es en todo caso un proceso formativo y pico en indagación lo que trata de hacer la documentación narrativa de experiencias pedagógicas es no solamente incorporar una dimensión colectiva sino de profundizar esas indagaciones tornarlas más sistemáticas generar procesos de formación más ricos más densos al mismo tiempo que se profundiza el saber y se documenta el saber construido la experiencia no sé si contesté pero narrar una experiencia hay técnicas consagradas y hay gente que narra mejor que otras la experiencia pero no se trata tan solo de eso sino fundamentalmente de aprovechar que todos narramos experiencias para profundizar la producción de saber sobre esa experiencia tornar más sutiles nuestras comprensiones de la experiencia para también amplificar nuestra imaginación y poder proyectar hacia el futuro cursos de acción transformadora muy bien doctor bueno pues aquí en el contexto por ejemplo de los que nos propone Jorge La Rosa en una trilogía que publica recientemente con Pede Profesor esperando no se sabe qué sobre el oficio de profesor y el profesor artesano y en una elogio del profesor y el elogio del profesor bueno hace muy poco tiempo la SEP México a través de Mejor Edo lo invita y nos coloca en la mesa una discusión para este regreso a clases innovar o renovar la escuela ¿verdad? Jorge dice el maestro Jorge La Rosa dice tendremos que aspirar a renovar la escuela ¿verdad? entonces me parece que por ahí está esta pregunta que viene que viene a continuación porque nos pregunta María Nancy Garduño Sánchez de la Supervisión 064 de Coacalco en el Estado de México ¿cómo podría la narrativa contribuir a la sistematización de la enseñanza de procesos pedagógicos que realizamos los docentes con motivo a renovar la escuela en este regreso a clases doctor? me parece muy prudente y muy pertinente este planteamiento adelante por favor si nos ayuda con alguna reflexión absolutamente primero yo no sé si a sistematizar la enseñanza sino a comprenderla narrativamente a reconstruirla a través de otros sentidos aprovechar la sensibilidad y esa vocación por el detalle que tiene la narrativa para encontrar nuevos sentidos y recrearlos en la educación las narrativas de experiencia en tiempos de pandemia muestran muchas cosas muchísimas cosas nos hacen conocer cosas que antes ni sospechábamos por ejemplo por supuesto da cuenta de el cambio de la experiencia y la búsqueda del sentido de la nueva experiencia los relatos de experiencia sobre la pandemia muestran esta sorpresa esta zozobra la incertidumbre el desasosiego de no saber qué hacer y tratar de inventar de nuevo la escuela no solo para con un fin reformista sino para para sobrevivir o sea para seguir siendo escuela ¿no? que es y puso en evidencia todo lo que hace un docente cotidianamente para hacer escuela pero también muestra mostró esos relatos esos micro relatos mostraron la discontinuidad entre la experiencia escolar en tiempo de pandemia y la experiencia escolar prepandémica muestra la discontinuidad los mundos que se narran en aquellos relatos y los sujetos que aparecen ¿no? como personajes en aquellos relatos son muy distintos a los que aparecen en estos nuevos relatos pero también en estos nuevos relatos nos permiten comprender y tornar menos natural cuestiones que antes no cuestionábamos en nuestros micro relatos o en los grandes relatos de la educación porque son por ejemplo los grandes relatos o los metas relatos sobre el tiempo escolar el espacio escolar la sociabilidad escolar ¿no? que sostenían el edificio y la gramática escolar ¿no? parecía que esto que se denominó gramática escolar que plantea las reglas de juego del mundo escolar y los sistemas de regulación de ese mundo al mismo tiempo descubrimos se apoyan en grandes relatos que no aparecen en ningún momento explícitos ¿no? y se tornan evidentes ¿no? ese gran relato ese meta relato acerca del tiempo escolar como un tiempo lineal evolutivo ¿no? progresivo que se puede secuenciar ¿no? a través de periodos muy precisos y claramente delimitados ¿no? que define un calendario escolar que define un currículum que define una secuencia didáctica y que define la planificación de un docente esta forma lineal de pensar el tiempo como un transcurso sucesivo de acontecimientos y únicos que lo permitía también la arquitectura escolar este aislamiento del espacio escolar respecto del mundo ¿no? y la que también se ha difuminado ¿no? la nueva experiencia escolar los nuevos relatos hablan de tiempos confusos de tiempos superpuestos yuxtapuestos de espacios transfigurados ¿no? de pantallas donde aparecen bebés ardidos de perros gente cocinando vida cotidiana mezclada con la vida escolar y con la vida pública el tiempo y el espacio escolar es decir que los nuevos relatos nos permiten también sorprendernos del pasado y plantear también nuevas líneas para la memoria pedagógica aparecen emergen problemas que antes no aparecían justamente porque la experiencia y las narrativas de experiencia se han interrumpido entonces ahí se ve nítidamente en qué contribuye la narrativa en expandir nuestra imaginación y en posibilitar nos habilitar nos también a la experimentación pedagoga a esto que llaman algunos innovar o renovar la escuela porque lo que está claro es que la escuela no va a volver a ser la que era no solo no solo porque no tenemos certeza de cuando esto acabará sino porque también se habla de un cambio de época a través de no solamente la experiencia de la pandemia sino lo que hemos aprendido y lo que hemos descubierto en el tiempo de la pandemia entonces la narrativa hoy por hoy fíjense que interesante cada vez más estados están pareciera como que mucho del discurso pedagógico habitual que estábamos acostumbrados también entró en crisis ya no nombra la experiencia educativa y hace falta un nuevo lenguaje yo creo que es una gran oportunidad no solamente para recrear la escuela sino no solamente para reinventar el lenguaje acerca de la experiencia educativa sino también como una necesidad ahí yo me gusta mucho ya que estamos citando pedagogos y estamos reconociendo pedagogos haciendo lecturas pedagógicas de otros recuerdo a Simón Rodríguez que decía directamente inventamos o erramos y lo decía en el siglo en el siglo XIX o tal vez en el siglo XVIII no sé exactamente tendré que buscar la cita pero esas reflexiones que él lo plantea para la creación de la escuela de nuestra América hoy alquiere una centralidad fulminante y no solamente por eso ahora se han interrumpido pero yo estuve estuvimos indagando también la emergencia de nuevos discursos acerca de la educación acerca de la transmisión cultural lo que a mí me gusta llamar los discursos de la destitución o de la disolución de la identidad profesional docente no ya discursos que descalifican a los docentes como nos tenía acostumbrado las reformas tecnocráticas fundamentalmente las de cuño neoliberal que son las que conocía no solamente esta idea de que el docente es una especie de sabandija o de idiota cultural para el cual hay que masticarle todo para que él se ocupe tan solo de la recontextualización y podamos controlar bien su desempeño porque la pifian tienen creencias y saberes que se llaman pedagogía y que esto los desvirtúa de la eficacia y la necesidad de cumplir ciertos resultados sino que ahora también se empezaron a encontrar discursos que ya ni siquiera consideran al docente como un interlocutor o merecedor de la descalificación que directamente desintegran su identidad diluyen hasta los significantes que dan cuenta del educador maestro maestra profesor profesor ahí inventan nuevas denominaciones manager de currículum coacher educativo en fin líderes educativos y no maestros y profesores que remiten nítidamente a a la escuela porque también imaginan algunos sectores muy vinculados al 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 mercado del software educativo del software en general del software educativo que se imaginan a las escuelas como centro de 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 autoaprendizaje soportado por software educativo con administradores precarios de esos software ¿no? y donde no aparece el docente en la escuela tal como la conocemos como agentes de la transmisión y la recreación culturales en Argentina ya hubo varias jurisdicciones que antes de la pandemia empezaron a incorporar a reemplazar horas de profesores por horas de autoaprendizaje soportado por software ¿no? ahorrándose el Estado no solamente el pago de de un de un de un trabajo estable sino ahorrándose conflictos gremiales y cinticales problemas tales como el ausentismo y problemas tales como los derechos laborales pero esto ya empezó lo que en la década del 60 parecía un sueño trasnochado ¿no? de algún tecnólogo educativo que pensaba las máquinas de enseñar bueno hoy la difusión de las tecnologías también advierte ¿no? sobre la emergencia de algunos discursos que prescinden de los docentes que prescinden de las escuelas para pensar la reproducción cultural en el marco de un nuevo modelo civilizatorio pero bueno eso ya nos desvía demasiado pero también ¿no? le da un significado particular a esta memoria pedagógica construida a través de relatos de experiencia de narrativas y de documentos narrativos escritos por docentes ¿no? como también como una política de identidad profesional ¿no? como una política de enunciación de la identidad ¿no? como una política que pretende generar las condiciones no tanto para decir lo que un docente tiene que ser que eso serían las políticas de designación de la identidad sino una política que genera las condiciones para que los docentes digan lo que vienen siendo lo que saben cuál es su experiencia y cómo a partir de ella pueden aportar a la transformación a esa reinvención de la escuela bueno doctor las preguntas más cerca las que están pierdo la voz no escuche Jesús sí a ver si hay a ver si hay doctor la mayoría de las preguntas están muy cerca de plantear cuáles son los elementos de la narrativa sin embargo quisiéramos invitar a nuestros colegas que nos acompañan para que pudieran hacer algunas lecturas por ahí que hay ya publicadas por el doctor Daniel Hugo y que creo que nos ayudarían bastante incluso los fascículos esos fascículos que sacaron en primer momento en la documentación narrativa doctor lo del Ministerio de Educación lo del Ministerio de Educación de Argentina hay algunos también que vinculan las narrativas con una publicación que hizo el Ministerio de Educación de Argentina con la Organización de Estados Americanos correcto que es disponible también y ahora dentro de poco vamos a sacar una publicación en el en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de Educación de la UBA de la Universidad de Buenos Aires en una serie que se llama Cuadernos Cuadernos para Maestros vamos a ahí vamos a publicar algo así como un manual entre comillas ¿no? de documentación narrativa de experiencias pedagógicas cómo hacerlo todo esto que comenté ahí aparece de cierta forma modelizando espacios territorios incorporando técnicas de taller ejercicio que hicimos nosotros que tiene que ver con nuestro propio saber de experiencia y también comentarles que Gabriel Roisman que va también a estar hablando con ustedes en estos días no creo que la semana que viene o en los próximos días él también forma parte de la red de formación docente y narrativa pedagógica así que tiene una experiencia territorial muy grande con este tema de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas él va a detenerse a comentar algunas experiencias que se llevaron a cabo en Argentina y va a contar un poco los secretos y los misterios que ahora aparecen un poco abstractos pero que tienen que ver con el trabajo con un trabajo bastante sencillo que tiene que ver con estas cuatro cuestiones que hacemos permanentemente los docentes que es escribir leer conversar y comentar sobre la base de algo que también hacemos generalmente en los bordes de la actividad escolar es contarnos historias de lo que nos sucede en la escuela todos lo hacemos en el recreo en la sala de profesores cuando compartimos el bus para ir cuando llevamos a un colega a un compañero compañera en el auto en el carro como le dicen a ustedes o cuando nos encontramos en una reunión a conversar bueno ¿cómo convertir esas anécdotas cómo convertir esas historias en relatos de experiencia que valgan la pena ser difundidos? ¿cómo descubrir en ellos un saber peculiar que no tienen otros más que los docentes porque son los docentes los que hacen esa experiencia? ¿y cómo viene la narrativa autobiográfica a permitirnos al investigar nuestra propia experiencia en nuestra propia vida producir un saber pedagógico legítimo? Esto me parece lo disruptivo de esta estrategia y después viene por supuesto que tiene una dimensión tecnológica y técnica operativa muy importante pero que está mediada por criterios metodológicos que no son los mismos que los del campo científico digámoslo así que tienen que ver con el campo pedagógico y con un tipo de saber específico que es el saber pedagógico y que puede establecer conversaciones muy productivas y muy interesantes con la etnografía lo que no es etnografía lo que hacemos con la sociología pero que tampoco es sociología o con la historia o la psicología sobre todo la psicología narrativa de Brunner y todas investigaciones etnográficas maravillosas que nos cuentan cosas nos muestran la vida cotidiana en las escuelas pero que no está orientado a la acción pedagógica una forma de comprensión muy rica pero que no es saber pedagógico saber pedagógico está orientado a la acción y a la transformación a eso de inventar la escuela a lo que nos propone lo que nos propone Jorge Larroza que es reinventar la escuela recrear la escuela sentirnos protagonistas de esa recreación porque si la escuela existió no fue por los no fue solamente porque se destinaron fondos sino porque hubo maestros y maestras que reinventaron el hacer escuela inventaron la escuela más allá más allá de los muros más allá de la pandemia y esos esfuerzos esos afanes cotidianos diría Philip Jackson merecen ser documentados pero también los afanes cotidianos pre y post pandémicos porque lo que se trata para mí es de recrear esa imaginación pedagógica que es la que nos permite inventar y no abandonar otras formas de saber sino establecer con ellos conversaciones desde nuestro punto de recepción o de al menos lo intento hacer yo que es la pedagogía entonces es como plantea el giro poscualitativo en investigación social en general que es la de habitar y vivir la experiencia de indagación como justamente como eso como experiencia y no solamente como un trayecto en etapas sino más bien como un involucramiento integral corporal del cuerpo hay muchos que dicen que es el propio cuerpo el investigador la fundamental herramienta de investigación y no tanto la entrevista o el focus group los cuestionarios sino justamente como uno se posiciona con el otro como puede establecer también bueno esto que que está por detrás no establecer una relación de sujeto objeto sino de sujeto a sujeto y en las posiciones más radicales los enfoques conversacionales de yo a tú que incorporan la alteridad como un elemento fundamental en el proceso de construcción de saber al otro o a lo otro esta idea de que la narrativa no se construye solo siempre hay un otro inclusive bueno Riquera habla de sí mismo como otro como lector de la propia obra de la propia objetiva de la posibilidad de desplegar nuestra identidad y de nuestra identidad ipse a lo largo de un relato es decir aquello que nos mantiene aquello que tenemos de continuo en nuestra existencia que nos hace pronunciar yo y aquello que narramos y que nos vuelve singulares y una identidad narrativa entonces me parece que esas son las potencialidades ¿no? para para no sé si para sistematizar la práctica de enseñanza sino para tornarla más sensible ¿no? más amigable con la imaginación y con la creación justamente por la convicción que podemos reconstruir juntos de que cotidianamente inventamos y reinventamos la experiencia escolar y que lo que se trata justamente bueno de qué manera los relatos nos pueden permitir de nuestros colegas y conversar sobre ellos nos pueden permitir imaginar otra escuela otra práctica otro tipo de encuentro muchas gracias doctor daniel vamos a cerrar precisamente hay un comentario que me llama la atención aquí en el chat que señala que precisamente los relatos pedagógicos son elaborados editados circulados publicados por las élites de la investigación dice acá sin embargo a propósito de quiero saludar a las redes que hoy nos acompañan en esta en este taller de investigación memorias de la escolaridad en primera persona a la RELAV Red de Líderes Académicos por la Formación al taller Sistematizar la Experiencia a la Red por la Defensa la Educación Pública que están aquí presentes y que un poco en respuesta al comentario que hay en el chat precisamente la pregunta es ¿realmente sucede de esa manera o lo que hace la narración precisamente es volver democrático el conocimiento este doctor daniel y al final la última pregunta que hay de un compañero de Chiapas porque me llama la atención dice ¿para qué narrar? y con eso cerramos muchas gracias bueno sí a ver hay de todo en la en la viña del señor digamos hay un uso muy elitista de la narrativa y extractivo por eso por eso yo enfaticé el carácter horizontal y participativo de la documentación narrativa para distinguirlo de esos de esos procesos de indagación extractivo ¿en qué consiste? voy a parodiar por cuestiones del tiempo que va un investigador le pide su relato le pide que un sujeto objeto de investigación le relate su historia el investigador la registra se la lleva la analiza le vuelve a pedir otra entrevista le pide nuevos relatos y así un par de veces junta todo el material genera él o un relato o un análisis de ese material pone las entrevistas del docente en el anexo y lo reduce el anonimato pasa a ser EI 14 por ejemplo lo parodié un poco después de eso cuando ya publicó y él ratifica el investigador ratifica su autoría se reúne con los investigadores con los objetos sujetos objetos investigados y le hace una devolución le devuelve algo que le sacó esta cuestión extractiva es muy afina a los distintos campos de investigación inclusive la etnografía de hecho yo lo parodio pero también hago etnografía o hice etnografía y hacía precisamente eso también hay formas de etnografía colaborativa y coparticipada y también está desafiado ese campo está también interpelado ese tipo de relación que se establece con el informante pero justamente este tipo de investigación pedagógica entender a la documentación narrativa como investigación pedagógica lo invita a pensarla incerta en el campo de la pedagogía y disputando posiciones democratizadores en el campo de la producción circulación y recepción del saber pedagógico pretende generar condiciones para que los docentes tomen su palabra la reconstruyen la publiquen ratifiquen su autoría sobre la producción documentación narrativa no me detuve en eso el momento de publicación es fundamental el momento en donde el relato de experiencia se publica y se dispone en el en el en el espacio público obviamente a través de formas de publicación que son propias del saber pedagógico no necesariamente a través de una revista en una revista académica con referato que posiblemente sea rechazado el artículo no por su calidad sino porque el docente que lo escribió no tiene una investigación acreditada en el sistema científico por una cuestión de jerarquía de saberes o porque no responde a los criterios de validación válidos en el campo científico pero puede circular y ser publicado a través de otras publicaciones también en esas publicaciones nosotros en la revista argentina de investigación narrativa que es una revista académica publicamos ese tipo de artículos en coedición y copublicación que justamente se desafían esas formas de publicación pero en documentación narrativa los docentes publican bueno revistas de docentes o inventan revistas o inventan publicaciones publicaciones electrónicas que circulan por internet podcast hay varias experiencias donde se videograban o se graban y se hacen podcast o en otros casos se usaron programas de radio para publicar o se organizaron ateneos donde los docentes leían sus relatos o en congresos o encuentros de la red iberoamericana de docentes que hacen investigación desde la escuela o en acontecimientos pedagógicos que realizan inclusive todas esas redes que están participando en este encuentro es decir en lugares donde esa producción íntima privada y colectiva protegida por la documentación narrativa ve la luz y ratifica la autoría del docente narrador el relato lleva el nombre del docente narrador o el que quiera ponerse si quiere ponerse un pseudónimo como cualquier autor claro y se trabaja mucho el momento de publicación porque es un momento muy contradictorio muy tensionante porque al mismo tiempo que se ratifica la autoría y digámoslo así la propiedad intelectual del docente narrador sobre su producción al mismo tiempo se enajena no va a estar más el docente narrador al lado del relato respondiendo preguntas acerca de lo que quiso decir el relato de su propia inmanencia va a circular y a pesar de ratificar su autoría el docente narrador va a perder control sobre su relato y va a poder ser utilizado por cualquier otro interpretado por cualquier otro leído por cualquiera dentro de ciertas reglas de juego de por ejemplo citarlo al docente narrador pero justamente esto lo que hace desde nuestro punto de vista es invertir una relación de saber poder no solamente un objeto de investigación pasa a ser sujeto de su propia investigación sino que también ratifica la autoría sobre esa producción por ejemplo en documentación narrativa si nosotros queremos usar los relatos de los docentes lo podemos usar como cualquier hijo de vecino siempre y cuando lo citemos y ya no en las fuentes sino en la bibliografía porque está publicado sobre todo si tiene ICBN por supuesto que sí las tesis que se escriben usando esos relatos exigen que ese relato en tanto que publicado sea considerado como un texto más por esto que resonaba de Pepe Contreras busco textos pongo textos y no solo teorías entonces eso desde nuestro punto de vista es un proceso de democratización y aparte también porque pretende intervenir en esta idea de conformación de conformar sujetos colectivos colectivos de interpretación pedagógica o colectivos de investigación pedagógica que confluyen con otros y se articulan en red intervienen en el campo educativo también es una dimensión política desde nuestro punto de vista democratizadora importante en los procesos de producción de saberes justamente ahora estamos por publicar un libro también en la colección saberes del Instituto de Investigación de Ciencias de Educación junto con el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad de Nueva York un libro que se llama Democratización del Conocimiento en donde se exploran distintas estrategias llevadas adelante en Argentina en México y en Estados Unidos por investigadores y docentes que trabajan articulados en esta conversación entre universidad y que va a ser también la publicación de acceso libre como todas las del Instituto de Investigación de Ciencias de Educación justamente Gary Anderson de la Universidad de Nueva York que viene trabajando sobre criterios de validación metodológica de la investigación de acción docente este tipo de investigación ellos lo llaman así no lo llaman investigación pedagógica porque pedagogía no es una categoría reconocida en el inglés ellos ahí justamente trabajan desde la recuperación el reconocimiento de criterios metodológicos heterodoxos en el campo científico la validez catalítica que el saber no solamente que resuelve de los problemas que enuncia la investigación pero no con el sentido técnico sino también el sentido ético y estético que plantea este tipo de abordaje o la validación dialógica que comenté antes o la validación democrática es decir qué estructura de participación supone este tipo de indagación porque hay distintos hay investigaciones muy buenas en donde los docentes coparticipan solamente en el momento de la producción de los relatos escriben relatos pero no leen relatos de colegas por ejemplo no generan hipótesis interpretativas sobre ese corpus de relatos no intervienen en un proceso también de indagación de propio proceso de escritura y de formación a través de lo que llamamos clínicas de edición o la tematización de un corpus de relatos y la vuelta a escribir o sea es un proceso que puede ser más o menos complejo pero que siempre involucra criterios metodológicos formas de hacer las cosas que no las prescribe pero que sí exige que sean explicitadas eso por un lado y por el tema de la democratización o cómo puede participar este tipo de investigación en la democratización del conocimiento en la construcción de esa justicia cognitiva que tanto reclama Boaventura de Sousa Sarto como constitutiva de la justicia social y para qué narrar yo diría narrar para vivir y vivir para narrar recuerdo lo que como nombra o titula el genial García Márquez su autobiografía vivir para contarla invirtiendo un poco eso sobre todo para revalorizar la experiencia porque somos sujetos de experiencia sujetos que narramos que estamos constituidos por las narraciones que heredamos y las que las que producimos lo que nos laza en el tiempo humano es el relato y tomamos conciencia de nuestro lugar en el mundo y también de nuestra identidad narrando historias recibiendo historias involucrándonos entramándonos en historias en relatos y porque esa forma tan vital de habitar la experiencia bueno esperamos que también revitalice al campo de la pedagogía que le vuelva a poner cuerpo sentimiento detalle gusto expresión al saber pedagógico que no sea solamente el saber educativo el que producen otros acerca de lo que hacemos sino también como una oportunidad para contar lo que hacemos y al contarlo producir saber y también para que esas historias puedan bueno inscribirse en el debate y reclamen ser escuchadas también de escuchar a otras formas de saber y no obstinarse en una retórica endogámica apostar no solamente a la transformación de la escuela sino también apostar a que esa transformación va a venir de la mano de nuevas formas de nombrar la escuela el hacer escuela y la experiencia de de habitarla y de reinventar lo que estamos invitados así que bueno yo creo que es inevitable narrar la apuesta es tomárnoslo en serio porque tal vez en eso encontremos también algunas claves para para darle sentido a lo que hacemos cotidianamente y que ese sentido también se constituya en una bandera de lucha política para eso muchas gracias doctor pues para darle sentido dice usted al final y me parece que pues estamos buscando sentidos ¿verdad? en este regreso a a esta segunda etapa ¿verdad? de regreso a las escuelas ¿verdad? entonces pues a continuación en este en este foro en el que estamos con la presencia pues de nuestras autoridades de todos los que hoy nos distinguieron con su asistencia con nuestros colegas coordinadores de centros de maestros queremos hacerle pues un reconocimiento doctor Daniel pues el reconocimiento siempre nuestro ¿verdad? a la amistad a la persona de Daniel que con toda atención ¿verdad? que siempre está atento que siempre está presente dispuesto y que bueno pues se constituye en amigo de este proyecto de formación continua de centro de maestros que emprende el licenciado José Gilmar Solorio Salgado en la subdirección de formación continua en el Estado de México y pues si me permite por favor a nombre de las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado del Gobierno del Estado de México la Subsecretaría de Educación Básica a través de la subdirección de formación continua le otorgan el presente reconocimiento pues a usted doctor Daniel Hugo Suárez por su destacada participación como ponente en la conferencia memoria pedagógica profesoras y profesores narradores dirigida a docentes de Educación Básica firma profesor José Gilmar Solorio Salgado subdirector de formación continua y pues con el reconocimiento y el aprecio del equipo del Centro de Maestros de Tonatico ¿verdad? que nos ha distinguido todos estos días con las conexiones y pues con su presencia muchas gracias a nombre de mis colegas profesores también que tienen a su cargo los Centros de Maestros del Estado de México pues le agradecemos infinitamente gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por estar ahí y bueno también por inquietarse por estas cuestiones la pasión nos reúne y nos espero nos volverá a reunir así que muchas gracias Jesús por tu cordial y eficiente invitación y bueno y a todos ustedes por por participar y por estar aquí muchas gracias les pedimos la transmisión en YouTube les agradecemos a quienes se conectaron les agradecemos que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para que estén atentos de próximos eventos que estaremos transmitiendo a través de la subdirección de formación a través de la